He tenido que pasar una lucha bastante flojita con el cambio de área y tal, he dormido poquito y bueno, pues tampoco me notaba espectacularmente bien en el campo con el swing, pero bueno, hemos intentado luchar con lo que teníamos y la verdad es que en un campo que no es nada fácil no puedo estar disgustado con la buena. A ver, las sensaciones no son malas, no quiero en mis malinterpretes, lo que pasa es que obviamente no me he notado a lo mejor lo fino que me he notado la semana pasada, por ejemplo, pero bueno, tampoco le he pegado mal, no quiero que os penséis que he dicho eso, pero bueno, me he notado, lo que quería decir es que he tenido días que me he notado mucho más suelto. A lo mejor el que estemos empatados en el liderato por la mañana sí que me sorprende un poco porque esperaba pues a lo mejor algún 67, a lo mejor un 66, normalmente si el tiempo es bueno las mejores vueltas se suena hacer a principio de semana. Pero bueno, esto te indica la dificultad del campo, es un campo probablemente si no el más estrecho es los más estrechos que jugamos o que hemos jugado todo el año.